Soy divorciada, sin niños. Hago el amor con amigos, pero no beso a nadie, me agarran de atrás. Prefiero esa posición así no tengo que besar. Todos quieren besarme, yo no quiero que nadie me bese. Prefiero mejor el mar del norte, mi perra de 17 años. Odio mi departamento. Miro la tele. El otro día un muchacho me quería besar y yo le dije, anda a ver si me agarrás. Detesto la hipocresía. Yo digo todo lo que pienso. Perdona la idiotez, no la maldad. Es muy duro vivir sola. Como dice la canción, Somewhere it must be a man. A right man for you. For you too. Ay, todavía no lo encontré. Debe existir en alguna parte. A lo mejor te encuentro hoy. Ay, cómo adoro Portugal y este collar. Cómo lo adoro. Suficiente, muchas gracias. A sentarse. ¡Señor! No love you. No agreements de between. Yo soy de sí, pero no Spirit. Suficiente,America. Aldo, la escobet. Son.